Pero también tenemos detalles de capturas, específicamente, por favor presten mucha atención a las autoridades de Policía Nacional Civil, junto con el Ministerio Público, informan la captura de un presunto extorsionista que recientemente fue aprendido por las fuerzas de seguridad, luego de que se disparara contra el dependiente de una tienda ubicada en Ampalines, Cuintla. Estas son las imágenes de este sujeto que fue conducido hacia una autopatrulla de Policía Nacional Civil para llevarlo a un juzgado de turno. Esta persona lamentablemente se le atribuye el delito de ser extorsionista para poder investigar un poco más acerca de este caso y conocer todos los detalles de la aprehensión de este sujeto que usted observa en su pantalla. Ya se encuentra con nosotros el periodista Alfredo Mendoza, quien nos va a ampliar todos los detalles. Adelante, Alfredo. Así es, gracias, amigo televidente, compañeros de TN Todo Noticias. Qué gusto saludarles la mañana de este viernes. Tenemos ya información importante relacionada a una captura de un presunto extorsionista que minutos antes de la aprehensión se encontraba en una tienda de barrio en donde amenazó, incluso, hirió a un dependiente de esta tienda. Pues, prácticamente, le pedía el monto de una denominada extorsión. Posteriormente, Policía Nacional Civil recibe la denuncia correspondiente y, pues, realiza un operativo en ese sector de Palinescuintla, dándole alcance a este hombre que ya fue capturado y trasladado a tribunales de justicia. A mi lado se encuentra el inspector y vocero de la Policía Nacional Civil, César Mateo. Inspector, muy buen día respecto a esta situación para que nos pueda ampliar. Buenos días, Alfredo. En efecto, la Policía Nacional Civil reporta la captura de Henry, de 24 años, apodado El Dingo y o El Cártel. Fue detenido por policía de la Comisaría de Escuintla en la segunda calle y cuarta avenida Barrio San Lucas, en la zona 2 de Palín. También podemos informar que él es el presunto responsable de haber participado en un ataque armado ocurrido en ese sector, donde fue trasladado un hombre de 54 años hacia un centro asistencial con heridas de arma de fuego en el tórax y en la pierna izquierda. Allí, en el lugar, dejaron abandonada a estos sujetos una motocicleta en la cual se conducían con plaga de circulación M-214JJV, marca Bayash, la cual también tiene reporte de haber sido robada el 8 de agosto también en Palín. Es importante mencionar que alias El Dingo y o El Cártel tiene antecedentes, si se le presume que es el responsable de haber participado en otro ataque directo ocurrido el 9 de agosto en el kilómetro 41 en la ruta antigua Palín, donde en esa ocasión una mujer también resultó herida de bala. La Policía Nacional Civil, es importante decirlo, reaccionó inmediatamente ante este alerta, ante este caso de este alias El Dingo y fue capturado y fue llevado hacia la torre de tribunales, hacia el juzgado respectivo para que solvente esta situación legal. Seguimos informando y también pidiéndole a la población guatemalteca su denuncia al 110 Línea de Emergencias de la Policía Nacional Civil y el 1561, la Crime Stopper, llamadas anónimas y confidenciales. Muchas gracias, inspector César Mateo, por ampliarnos esta información. La investigación queda abierta. Eran dos sujetos que se aproximaron a esta tienda de barrio y prácticamente le exigían bajo amenazas de muerte un desmonto dinerario correspondiente a la extorsión. Posteriormente, luego de la fuga de estos sujetos, se pudo capturar a una persona de alta incidencia criminal que ya cuenta con antecedentes y que afortunadamente ya se encuentra en los juzgados para aclarar la situación ante un juez competente. Es parte de la información que tenemos de momento. Regreso a Estudios Centrales. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Alfredo Mendoza. Con esta información vamos a una pausa.